El Hotel Teguise Playa acogía esta mañana la celebración de la entrega de premios de Distinguido del Turismo de Teguise. En la edición de este año 2017 recogían los galardones los representantes de Restaurante Isla Bonita, Club Nada Más y del Colegio Arenas Internacional. Todos ellos por su contribución a la consolidación de Teguise como un municipio eminentemente turístico. Muchas gracias por el galardón. También llevamos más de 30 años aquí en Costa Teguise y esperamos también poder seguir por lo menos otros 30 años más. El acto a su vez sirvió para celebrar las jornadas de promoción y divulgación del proyecto EcoTour y finalizaba ya al mediodía con el tradicional cóctel de amigos de Costa Teguise.